...cateras, partidores llenos. Largaron el premio Flaxboy. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 5, Lady Sunray. Por dentro viene ganando ubicaciones el 1, Solidaria Ray. Abierta corre el 6, Mantis Religiosa, descontado los primeros metros de la prueba. En la punta lo hace el 1, Solidaria Ray con ventaja sobre el 6, Mantis Religiosa, se echa a los palos. Abierta corre la competidora, número 14, Brangelina, a su costado exterior, el 15, Doña Tana. 23-09, los 400 iniciales. En la delantera el 1, Solidaria Ray con Gustavo Calvente, mantiene ventaja sobre el 15, Doña Tana, que va con Adrián Gianetti, por dentro avanza el 6, Mantis Religiosa con Jorge Ricardo. Cuarta posición abierta, corre el 13, Gran Toscana con Antonio Ruarte. Las yeguas de la octava carrera están dejando atrás la diagonal, pisan la recta final. 600 metros para el disco en la vanguardia, el 1, Solidaria Ray, en su búsqueda, el número 15, Doña Tana. Entre ambas quedó la competidora, número 6, Mantis Religiosa. Faltan ya 500 para el disco, se echa hacia adentro el 15, Doña Tana. Estira ventaja sobre el 6, Mantis Religiosa. Abierta corre el número 13, Gran Toscana. Faltan ya 320 metros para el disco. A rigor del átigo el número 15, Doña Tana con ventaja sobre el 6, Mantis Religiosa. Abierta el 13, Gran Toscana. Enfrentan ya los últimos 150 metros el 15, Doña Tana. Se hace inalcanzable. Clara la ventaja sobre el 6, Mantis Religiosa. Y el 13, Gran Toscana, que lucha en el segundo lugar y cruzaron el disco.